De mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Tenme suerte y se aparta Se agarra su pollera Y al menos su cadera Cubriendo altanera Me dice baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia sabrosita Se la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia sabrosita Se la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acózame 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 Yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al mediar su cadera, cubriendo altanera me dice Báilame, bailame, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acóstame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acóstame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acóstame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acóstame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acóstame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acóstame Te quiero y te vengo a buscar Basta de orgullo, mi amor Basta de orgullo, ¿por qué de negarlo? Te quiero y por eso te vengo a buscar De nada me sirve sufrir en silencio La pena terrible de no verte más Basta de orgullo, ¿por qué de negarlo? Te quiero y por eso te vengo a buscar ¿Qué importa que digas que es cosa de loco? Y muero de a poco cuando tú no estás Amor, amor adorado Si vivo a tu lado un mundo mejor Amor, amor adorado Si vivo a tu lado un mundo mejor Basta de orgullo, ¿por qué de negarlo? Te quiero y por eso te vengo a buscar De nada me sirve sufrir en silencio La pena terrible de no verte más Basta de orgullo, ¿por qué de negarlo? Te quiero y por eso te quiero y por eso te vengo a buscar ¿Qué importa que digas que es cosa de loco? Y muero de a poco cuando tú no estás Amor, amor adorado Amor, amor adorado Si vivo a tu lado un mundo mejor Amor, amor adorado Si vivo a tu lado un mundo mejor Te llevo mi pensamiento Y te imagino en mi vida Yo sé que esto es imposible Cuando me preocupas yo te quiero igual Cuando presiento tus pasos Salgo corriendo a mirarte Con tu sonrisa me dices Yo tengo otro dueño mejor olvidar Pero te vas y tú no estás Cuando te llama mi boca Pero te vas y tú no estás Cuando te llama mi boca Sandra, lluvia que se pierde entre las piedras Pero no desaparece Sandra, lluvia que se pierde entre las piedras Pero no desaparece Pero te vas y tú no estás Cuando te llama mi boca Pero te vas y tú no estás Cuando te llama mi boca Imagínate tu boca Se contagió de mis besos Y en un sueño de locura Le vi la dulzura también de tu amor Me entregue ciego a tus brazos Y sin pensar más en nada Te despertaste en mi cama No hay mejor mañana No hay mejor mañana que haciendo el amor Pero te vas y tú no estás Cuando te llama mi boca Pero te vas y tú no estás Cuando te llama mi boca Sandra, lluvia que se pierde entre las piedras Pero no desaparece Sandra, lluvia que se pierde entre las piedras Pero no desaparece Pero te vas y tú no estás Cuando te llama mi boca Pero te vas y tú no estás Cuando te llama mi boca Sandra, lluvia que se pierde entre las piedras Pero no desaparece Sandra Luvia que se pierde entre las piedras Pero no desaparece Sandra Esa muchachita Mi ojos tan bonitos Esa muchachita Mi ojos tan bonitos La que baila y baila Dulce y sabrosito La que se destaca Por su meneíto Esa es mi muchacha Esa es la que quiero Esa tan bonita La que ha robado mi corazón Esa es mi muchacha Esa es la que quiero Esa es la que quiero Esa tan bonita La que ha robado mi corazón Esa muchacha tiene sabor Se ha robado mi corazón Esa muchacha me dio su amor Se ha robado mi corazón Esa muchacha tiene sabor Se ha robado mi corazón Esa muchacha me dio su amor Se ha robado mi corazón Esa muchachita de ojos tan bonitos Esa muchachita de ojos tan bonitos La que baila y baila, sé sabrosito La que se destaca por su peneíto Esa es mi muchacha, esa es la que quiero Esa tan bonita, la que ha robado mi corazón Esa es mi muchacha, esa es la que quiero Esa tan bonita, la que ha robado mi corazón Esa muchacha tiene sabor, se ha robado mi corazón Esa muchacha me dio sabor, se ha robado mi corazón Esa muchacha tiene sabor, se ha robado mi corazón Esa muchacha me dio sabor, se ha robado mi corazón Esa muchacha me dio sabor, se ha robado mi corazón Y hay mil maneras de amarse En mil maneras de amé Una sola es olvidarte Y quizás nunca podré ¿Por qué has jugado conmigo? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué pagas con olvido? El amor que te ofrecí Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Aquellos falsos juramentos Que me ayudaban a vivir Se han terminado para siempre Cuando me dijiste adiós Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Si hay mil maneras de amarse De mil maneras de amé Una sola es olvidarte Y quizás nunca podré ¿Por qué has jugado conmigo? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué pagas con olvido? El amor que te ofrecí Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Aquellos falsos juramentos Que me ayudaban a vivir Se han terminado para siempre Cuando me dijiste adiós Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, pagarás con algún dolor Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Como una gotita de limón Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, ya verás lo que me haces hoy Pagarás, gotita de limón Pagarás, gotita de limón Comprenderás que amar no es siempre reír, que tendrás que perder y ganar para aprender a vivir Con el tiempo ya comprenderás que amar no es siempre reír, que tendrás que perder y ganar para aprender a vivir No todos los días sale sol en la viña del Señor, cada día tuyo que amanezca tendrá una nueva emoción Cada día tuyo que amanezca tendrá una nueva emoción Gotitas de limón que nunca olvidarás, cosas del corazón que siempre guardarás, gotitas de dolor por una pasión Gotitas de limón que nunca olvidarás, cosas del corazón que siempre guardarás, gotitas de dolor por una pasión Gotitas de limón que nunca olvidarás, cosas del corazón que siempre guardarás, gotitas de dolor por una pasión Gotitas de limón que nunca olvidarás, cosas del corazón que siempre guardarás, gotitas de dolor por una pasión Gotitas de limón que nunca olvidarás Mi corazón me pregunta, si es cierto lo de tu engaño Pero prefiero mentirle, yo no quiero hacerle daño Si supieras lo que has hecho, seguro no me perdona Me parece que lo escucho, reprochándome tu amor No me pregunten nada, corazón No te das cuenta, no me obligues que mientas No me preguntes nada No me pregunten nada, corazón No te das cuenta, no me obligues que mientas No me preguntes nada A solas con tu recuerdo, el veneno de tus besos Se me ha metido en la sangre, y de a poco voy muriendo Sabiendo cuanto te amaba, y prescindiendo el engaño Como pudo hacerte daño, me pregunta el corazón No me pregunten nada, corazón No te das cuenta, no me obligues que mientas No me preguntes nada No me preguntes nada, corazón No te das cuenta, no me obligues que mientas No me preguntes nada No me preguntes nada, corazón No te das cuenta, no me obligues que mientas No me preguntes nada No me preguntes nada No me preguntes nada Corazón, no te das cuenta, no me obligues que mientas No me preguntes nada No me preguntes nada No me preguntes nada No me preguntes nada ¿Qué te pasa Marquito? Estoy muy celoso de mi amor Tengo celos del sol también de la arena porque me quema en tu piel morena Tengo celos del mar también de las olas porque me besa en tu piel morena Tengo un rayito lindo encabado ya cerquita del mar Con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar Cuando llega la tarde y allá en la loma se oculta el sol Sentados en la arena yo a mi morena canto este son Tengo celos del sol y de la arena Ya me traga, ya me traga ¿Cómo suena esta guitarrita? Así, así, así Tengo celos del sol también de la arena porque me quema en tu piel morena Tengo celos del mar también de las olas porque me besa en tu piel morena Tengo un rayito lindo encabado ya cerquita del mar Con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar Cuando llega la tarde y allá en la loma se oculta el sol Sentados en la arena yo a mi morena canto este son Tengo un rayito lindo encabado ya cerquita del mar Con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar Cuando llega la tarde y allá en la loma se oculta el sol Sentados en la arena yo a mi morena canto este son Yo te amaba como al viento a la paloma Y ese amor tú lo pagaste con engaño Yo te daba cada día una esperanza Y en tu encambio cada noche un desengaño Tienes lágrimas mis ojos destrozados Y la piel sobre mis daños se ha secado Y tu boca está pintada porque guardas Las mentiras de los besos que me has dado Corazón, corazón, corazón de piedra Corazón, corazón de mala mujer Corazón de piedra, corazón No te olvides que hay amor Corazón de piedra, corazón Corazón de mala mujer Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra, corazón No te olvides que hay amor Voy andando por las calles solitarios Sin amor solo tratando de encontrarte Pero quien podrá borrarte de mi mente Porque al fin si fuiste mala supe amarte Tienes lágrimas mis ojos destrozados Y la piel sobre mis daños se ha secado Y tu boca está pintada porque guardas la mentira de los besos que me has dado Y tu boca está pintada porque guardas la mentira de los besos que me has dado Corazón, corazón, corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor Corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor Se divisa desde lejos, el agua del manso río, que conversa con la arena A orillas de mi bohío, de una sirenita playera que en noche serena se acerca a bailar De una sirenita playera que en noche serena se acerca a bailar Hay un coro de palmeras, que el viento le va arrancando Se ve mecer mi canoa, y la luna está alumbrando Para conocer el mensaje del bello paisaje se quiere quedar Para conocer el mensaje del bello paisaje se quiere quedar Y la blanca luna se quiere quedar, en este paisaje se quiere quedar Y la blanca luna se quiere quedar, en este paisaje se quiere quedar Hay un coro de palmeras que el viento le va arrancando Se ve mecer mi canoa y la luna está alumbrando Para conocer el mensaje del bello paisaje se quiere quedar Para conocer el mensaje del bello paisaje se quiere quedar Y la blanca luna se quiere quedar En este paisaje se quiere quedar Y la blanca luna se quiere quedar En este paisaje se quiere quedar Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!